Muy buenas noches, los saludamos con la información más importante de Barranca Bermeja y la región. A continuación nuestros titulares. Una mujer de 30 años de edad recibió un disparo a la altura de la cabeza en confusos hechos ocurridos en el barrio Villareli 2. Bomberos de Barranca Bermeja adelantan campaña para evitar que hayan quemados en la ciudad en esta época de fin de año. Esta semana será realizado un consejo de seguridad en Barranca Bermeja con la presencia del ministro de defensa Luis Carlos Villegas. En los deportes, niños de la ciudad jugaron la final del torneo de mini fútbol Copa Navideña en la Comuna 4. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. En las noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Una mujer de 30 años de edad recibió un disparo a la altura de su cabeza en confusos hechos ocurridos en el barrio Villareli 2. Su pronóstico en este momento es reservado. En confusos hechos sobre las 6 y 50 de la mañana aproximadamente, una mujer de 30 años de edad, identificada como Paola Andrea Duque Carmona, resultó herida con arma de fuego a la altura de su cabeza. Hasta la vivienda del barrio Villareli, ubicada en la calle 48B de la segunda etapa, se desplazaron los integrantes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía para adelantar las respectivas pesquisas, el registro del inmueble y las entrevistas a familiares y al compañero sentimental de la mujer, quien presuntamente se encontraba en el lugar momentos en que ocurrió este hecho. Las autoridades no hallaron ningún arma de fuego en el sitio a la hora de realizar la inspección. Sobre el estado de salud de Paola Andrea Duque Carmona, se conoce que se encuentra bajo pronóstico reservado en la unidad clínica La Magdalena, mientras que su compañero sentimental fue conducido al CTI de la Fiscalía para esclarecer estos confusos hechos. En otras noticias, bomberos de Barranca Bermeja realizan campaña para evitar que hayan quemados en la ciudad en esta época de fin de año. Hoy visitaron las plazas de mercado de Torcoroma y la plaza satélite en el nororiente. Uno a uno, así recorrieron los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios los establecimientos comerciales, con el fin de que se tengan en cuenta las recomendaciones para evitar que estas navidades estén marcadas por las tragedias. Los puntos que el Cuerpo de Bomberos se tomó el día de hoy es la plaza central, la plaza de Torcoroma y inmediatamente vamos hacia la plaza satélite en los barrios nororientales. Queremos articular nuestra campaña con toda la comunidad de Barranca Bermeja y es invitar, por favor, a que tomemos conciencia, a que cuidemos nuestros niños. Ellos son el futuro del mañana. El comandante de bomberos, Alexander Díaz, mencionó cuáles son las faltas más comunes cometidas por los ciudadanos en estas fechas. Estar muy pendiente de las tomas, no sobrecargarlas, que acostumbramos a hacer 5, 6, hasta 10 conexiones en un solo toma. Esto no es permitido, pues lo sobrecargamos y esto genera un cortocircuito y lo que nos va a generar es un incendio. No manipular la pólvora, revisar la fecha de vencimiento de los alimentos, pues es muy común en esta época de Navidad. Que las personas aprovechen la venta o manipulación de alimentos. Comprar, en caso tal, si se van a ingerir bebidas que tengan licor en lugares reconocidos de la ciudad, así minimizamos el riesgo de alguna intoxicación. Con los niños, tener mucha precaución, evitar que ellos corran, evitar que estén manipulando el árbol de Navidad o los tomas con las manos mojadas. Estar muy pendientes en sí y recordar nuestra línea de emergencia 119 a las 24 horas de día. Asegura que la idea es terminar una Navidad con cero personas quemadas. Por esta razón, continuarán realizando recorridos por todos los rincones de la ciudad. Y un ciudadano avisó llegar en las noticias un video grabado en el Parque Santander, en donde presuntamente un ente espiritual está en el gimnasio ecológico del sitio. Pues bien, nos dimos a la tarea de preguntarle a una autoridad eclesiástica sobre este fenómeno que tiene con cierto temor a los residentes de este sector, a quien grabó el video y por supuesto a quienes lo han podido observar en redes sociales. Esta fue la escena con la que se encontraron dos habitantes de Barranca Bermeja, quienes no dudaron en subir el video a las redes sociales el pasado 15 de diciembre. El hecho ocurrió sobre las 9 de la noche en el gimnasio ecológico del Parque Santander. Enlace de noticias se desplazó hasta este gimnasio ecológico ubicado aquí, en el Parque Santander. Precisamente en este punto fue donde fue grabado este video que fue repartido en redes sociales para que la comunidad observara que este gimnasio ecológico o esta máquina se movía sola. Vamos a ver, quisimos constatar si esto de verdad tiene movimiento propio o si una persona debe estar encima para que él se pueda mover. Vamos a hacer la prueba entonces para que ustedes conozcan el movimiento. Aquí está. Conocimos que esto dura aproximadamente unos 16 segundos, moviéndose solo, a veces más. Y también hicimos la prueba arriba para conocer si requiere de un peso superior, dependiendo del movimiento. También hicimos la prueba en este caso. Yo me estoy moviendo. Y el movimiento es totalmente diferente a cuando se mueve solo. De la misma forma, quisimos preguntarle a las autoridades eclesiásticas ¿Qué piensan ellos de este video que fue grabado aquí, en el Parque Santander? Esto fue lo que nos dijeron. Yo pienso que en primer lugar toca buscar cualquier explicación lógica que nos pueda ayudar a acercarnos a este fenómeno. Para no apresurarnos a decir esto es un fantasma o esto es una situación paranormal. A veces nos asustamos con estas cosas, pero yo los invito a que no le demos tanta trascendencia a algo que a la hora de la verdad no resulta tan importante en la vida suya ni en la vida mía. Lo más importante es que nosotros sepamos que somos hombres de fe y que la fe nos lleva a creer en el reino de Dios que se hace presente entre los hombres. Un Dios que nos acoge a todos en su reino, perdona nuestras culpas y nos lleva a una eternidad dichosa. ¿Qué quiero pedirte a ti en este momento que estás viendo el noticiero? Uno, no cree un escándalo de cosas que no. Dos, que ore más bien. Y tercero, eso es un tiempo de Navidad propicio para no espantarnos con cosas que no son tan importantes como dos y otras cosas que sí son importantes. Buscar la unidad en su casa, no pelear porque las peleas sí atraen al maligno, no maldecir porque esas maldiciones sí empiezan a traer las cosas oscuras y eso sí nos hace daño. Así que ánimo, más bien coloque su fe en el Señor y no te asustes por eso. Lo cierto del caso es que aún hay habitantes de la ciudad que al pensar en este tipo de hechos su respuesta siempre es de que los hay, los hay. Queda expuesta la situación, cada quien saca sus propias conclusiones. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región. Estas y otras informaciones de enlace, noticias, las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y su sonrisa saltará la vista con la tecnología especializada de Chrome. Cavitron para limpieza avanzada, equipos de radiología y ortodoncia especializada. Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa, ya regresamos con más información a Enlace Noticias. Tu sonrisa saltará la vista con la tecnología moderna de Chrome. Cavitron para limpieza avanzada, equipos de radiología, ortodoncia moderna. Chrome, odontología especializada. El Instituto Antonio Nariño desea que en esta Navidad el mejor regalo que recibas sea estar junto a tus seres queridos, compartiendo paz, esperanza y alegría. ¡Feliz Navidad y próspero año 2017! Institución Educativa Infantas, comprometidos con el desarrollo armónico del ser, escuelas deportivas, programa de talentos, orientación profesional y semilleros científicos, inscripciones abiertas. Playa de la Venezuela plays muy bien. Sra. Sra. No, no, no. La administración y los comerciantes del Centro Popular Comercial exceden una invitación a todas las familias barranqueñas para que en este mes de diciembre no solo realicen sus compras navideñas en el Centro Popular Comercial, aquí encuentran artículos de máxima calidad, gran variedad, sino también para que visiten cada uno de los pisos del CPC donde encontrarán distintas escenografías navideñas que han sido un gran aporte de la Alcaldía Municipal de Barranco de Hermeja. En este mes de diciembre deseamos a todas las familias que haya amor, paz, reconciliación y ante todo unión. Es fundamental para todas nuestras familias mantener el amor y la unión. ¡Feliz Navidad! Seminario San Pedro Claver Formación en principios y valores auténticamente cristianos Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen Autoservicio La Quinta sortea un espectacular Renault Clio 2017 Participa con mercados familiares que incluyan frutas y verduras más cuatro productos de diferentes marcas Autoservicio La Quinta, premia tu fidelidad No esperen más para empezar Esos proyectos que él siempre ha querido En creme aportes como Ultrasan Lo vamos a apoyar Como Ultrasan Multiactiva, Vigilado Super Solidaria Kids Show presenta Concierto Infantil de Navidad Con tus personajes favoritos en vivo Este miércoles 21 de diciembre Club Infantas ¡No te lo puedes perder! ¡Ajá! Maravilla Centro Comercial Continúa entregando descuentos hasta del 50% en mercancía seleccionada de Navidad Aprovecha y lleva lo que buscas de esta fecha especial Además, pregunta por la oferta del día La Universidad Santo Tomás en su modalidad abierta de distancia ofrecen en la ciudad de Barranca Bermeja programas de pregrado y posgrado en sus facultades de Educación, Ciencias y Tecnologías y Maestría en Educación Inscripciones abiertas Colegios Seminarios San Pedro Claver Piso 2 Vía Llanito A su inquilinos Plaza Torcoroma les desea Feliz Navidad y próspero Año Nuevo Que el regocijo de Navidad y Año Nuevo perdure en nuestras familias Captura el diseño Captura las miradas Captura el mundo Captur Lifestyle Ser uno de los primeros en capturar todo el estilo Renault en una camioneta urbana Renault Captur En esta época de alegría y de amor Quiero desearle a todos los ciudadanos de Barranca Bermeja una feliz Navidad y un venturoso año 2027 Ojalá no tengamos ningún accidente en este mes de diciembre y podamos todos vivir contentos esta Navidad Continuamos con más información y con la presencia del Ministro de Defensa se realizará la próxima semana un Consejo de Seguridad en Barranca Bermeja la idea es tratar temas como el ELN y el post-conflicto en la ciudad El primer mandatario de los barranqueños mencionó que debido a los hechos violentos registrados en la ciudad en los próximos días realizará con las autoridades un Consejo de Seguridad Vamos a tener aquí un Consejo de Seguridad ampliado con el Ministro de Defensa ya confirmado, está acá básicamente como a tres temas El primero es hacer una revisión de los indicadores de violencia en nuestra ciudad y sobre todo a destacar porque se ha hecho una gran labor este año sobre todo en el tema del homicidio Mencionó que si bien se ha registrado el descenso en las cifras por homicidios la idea es reforzar y rodear a las autoridades para acabar con los actos delictivos en Barranca Bermeja Se ha disminuido casi en un 50%, tenemos todavía este año la desgracia En esa pelea se dieron, tenemos 29, 30 muertos que fueron asesinados precisamente por bandas criminales Muchos de ellos ya se han logrado descubrir cuáles son sus actores, están judicializados Hacer un Consejo ampliado con el Ministro de Defensa en lo que tiene que ver con el tema del post-conflicto y sobre todo unas inquietudes que tenemos lo que va a ser los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional Entonces la presencia del Ministro de Defensa va a ser muy importante este 22 de diciembre porque es un respaldo también a lo que hemos venido haciendo en Barranca por mejorar la seguridad de nuestra ciudad Agrega que la idea es que la comunidad continúe trabajando de la mano con las autoridades para combatir los actos que ponen en riesgo la integridad y tranquilidad de los ciudadanos en el municipio En el Liceo Nueva Generación utilizan el arte para que los niños construyan múltiples formas de aprendizaje Y pediatras de Barranca Bermeja realizaron una campaña de salud en el barrio 9 de Abril Niños de escasos recursos recibieron su mejor regalo de Navidad El doctor Samuel Larios y su equipo conformado por más de 20 personas llegaron hasta el barrio 9 de Abril con el objetivo de darle a la población infantil uno de los mejores regalos que se puedan recibir en Navidad Yo siempre he sido una persona que he estado pensando en la comunidad de Barranca y tuve la fortuna de encontrar una pareja que en este momento es como cómplice en esa situación Mi esposa es una niña que nació acá en el 9 de Abril y que quiere retribuir a su comunidad parte de lo que nosotros hacemos en la empresa Entonces decidimos venir acá, volver al sitio de donde ella hizo sus primeros pasos Los servicios de esta prestigiosa clínica llegaron a la población vulnerable del sector más de 400 niños y niñas de todas las edades recibieron atención Dijimos algunos medicamentos, no todos porque pues nos tocaría traernos una droguería completa, que es imposible pero sí trajimos algunos de los medicamentos más necesarios y los cuales estamos dando de manera gratuita a los niños Yo creo que hemos atendido por lo menos unos 150 de niños enfermos el resto son niños que han estado sanitos Como si fuera poco, los pediatras, enfermeras y demás en sus propios recursos aportaron para darles un obsequio y refrigerio Momento de hacer una pausa al regresar Información Deportiva La tecnología moderna de Chrome hará que tu sonrisa salque a la vista Cámara intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional Chrome, odontología especializada Electrofair, ilumina tu vida Electrofair, es garante en calidad En materiales y técnicos Electrofair, ilumina tu vida Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos Institución Educativa Infantas Inscripciones Abiertas El cuerpo motorizado en la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja desea una feliz navidad y un próspero año 2017 a todos los usuarios de la vía Viaje a Cancún Grat Si en su mercado familiar usted incluye productos de colgate palmolive por un valor mínimo de 30 mil pesos Participe en el sorteo de un viaje para dos personas a Cancún La quinta, donde su platica rinde mucho más It's Show presenta Concierto infantil de Navidad Con tus personajes favoritos en vivo Este miércoles 21 de diciembre Club Infantas ¡No te lo puedes perder! ¡Ajá! La Universidad Santo Tomás en su modalidad abierta de distancia Ofrecen en la ciudad de Barranca Bermeja programas de pregrado y posgrado En sus facultades de Educación, Ciencias y Tecnologías Y Maestría en Educación Inscripciones Abiertas Colegios Seminarios San Pedro Claver Piso 2 Vía Llanito Maravilla Centro Comercial Continúa entregando descuentos hasta del 50% en mercancía seleccionada de Navidad Aprovecha y lleva lo que buscas de esta fecha especial Además, pregunta por la oferta del día Liceo Jesús de Nazaret 33 años de experiencia formando a la niñez de Barranca Bermeja Inscripciones abiertas para los grados de preescolar y primaria Servicio de Escuela de Música Banda de Marcha Club Deportivo Y Psicología Y tú, ¿qué deseas para esta Navidad? La pólvora no es un juego de niños Un mensaje del cuerpo bombero voluntario de Barranca Bermeja Línea de emergencias 119 Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar Productos Las Delicias, líder en limpieza Deja que tu voz encienda la alegría Es tiempo de reír y celebrar un año más Es a los colores de la Navidad Esa ilumina nuestros corazones Es tiempo de amor y paz Esa ilumina nuestra Navidad Es el Grupo EPM Que la paz brille en esta bella época de Navidad Y que ilumine nuestros hogares de alegría y esperanza Y que el amor nunca se apague nuestros corazones Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Feliz Navidad 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 Salón de Eventos Imperial Ofrece un lugar muy selecto para todo tipo de celebración Eventos empresariales Capacitaciones 15 años Matrimonios Primeras comuniones Con el mejor restaurante para todos los gustos Jardines del Silencio Parque Cementerio Presta los servicios de bóvedas Osarios Lápidas Arreglos de tumbas Eucaristía Y cofres resteros Jardines del Silencio Servicio con calidez humana Momento de continuar con la información deportiva Llegó a su final el torneo de minifútbol infantil del barrio Los Pinos El comité organizador entregó un balance de este compromiso en la Comuna 4 Llegó a su final el torneo de minifútbol infantil organizado por la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Pinos El comité organizador entregó todos los detalles de la organización Como presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Pinos queremos agradecerles a toda la comunidad que se vinculó a este torneo Que finaliza hoy gracias a Dios con un balance positivo Agradecer inmensamente a las personas que de una u otra forma nos colaboraron Especialmente a Inderba que nos colaboró con mallas, balones y trofeos En estos momentos se encuentran jugando la categoría de 8 años entre Barrio Los Pinos y Barranqueños Club En estos momentos se encuentra ganando, perdón, está jugando Galán, Galán con el Barrio Los Pinos Se encuentra ganando Galán 1 a 0 Le hizo un llamado a los equipos de Barranca Bermija para que en una próxima versión participen masivamente Aquí lo importante de pronto no sean los trofeos como tal, sino el que los niños se encuentren en su espacio y se diviertan Ya he dicho a los profesores que participaron aquí que esperen la invitación para el próximo año Y esperemos que la afluencia sea masiva y que nos acompañen Este torneo de minifútbol Copa Barrio Los Pinos tenía como objetivo fortalecer el trabajo de los equipos de fútbol en la temporada navideña Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia Hacemos una pausa y ya regresamos Institución educativa infantas, inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser Informes al 603-1002 La administración y los comerciantes del Centro Popular Comercial Excienden una invitación a todas las familias barranqueñas para que en este mes de diciembre No solo realicen sus compras navideñas en el Centro Popular Comercial Aquí encuentra artículos de máxima calidad, gran variedad Sino también para que visiten cada uno de los pisos del CPC Donde encontrarán distintas escenografías navideñas Que han sido un gran aporte de la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja En este mes de diciembre deseamos a todas las familias Que haya amor, paz, reconciliación y ante todo unión Es fundamental para todas nuestras familias mantener el amor y la unión Feliz Navidad It's Show presenta Concierto Infantil de Navidad Con tus personajes favoritos en vivo Este miércoles 21 de diciembre Club Infantas ¡No te lo puedes perder! ¡Ajá! ¿Y tú qué deseas para esta Navidad? La pólvora no es un juego de niños Un mensaje del Cuerpo Bombero Puntario de Barranca Bermeja Línea de Emergencias 119 El gran baile de fin de año del Club Infantas Los invita a disfrutar con Rica Arena A Rufo y sus tesos Y Aníbal Velázquez Este 17 de diciembre a las 8 de la noche Salón Cusiana Preventa hasta el 11 de diciembre Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales Son 12 disciplinas deportivas Precios especiales para afiliados Canje y presentados Inscripciones abiertas Este es el momento Canjemos con la paz Ven, canta conmigo Somos la financiera Con Puntasal Y crearemos desearte Feliz Navidad Y un próspero año nuevo 2017 Barranca Bermeja se transforma de la mano del desarrollo del río Magdalena Hoy es una ciudad, puerto y eje de desarrollo logístico para Santander y Colombia Aquí opera Impala Terminals Barranca Bermeja El más moderno puerto interior fluvial del continente Uniendo la ciudad con el resto del mundo E impulsando el desarrollo de los municipios ribereños Este puerto ha sido construido por barranqueños Demostrando su enorme capacidad de trabajo Impala Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander Pánico escénico Ve a la escuela de arte en las tablas Ven a la escuela de arte en las tablas Inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico En la escuela de arte en las tablas te preparamos para crear y crecer en el arte Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja No hay mejor adorno para el arbolito de Navidad que una sonrisa No hay mejor regalo que encontrar bajo el arbolito el amor de nuestra familia Feliz Navidad y próspero 2017 Les desea litografía y tipografía Barreto Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garantía en calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Como Ultrasan Hogar Las mejores marcas nacionales e importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por Libranza Y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida Visítenos Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza y estilo En un solo lugar El Tiempo Lecciones presenta Los Cachorros de la Granja Una colección de libros ilustrados Y entrañables peluches Para aprender jugando Encuéntralos todos los viernes con el tiempo Y en librería todo lectura Autoservicio La Quinta Sigue Diciembre con descuentos de locura Aproveche el 40% de descuento En detergente Ariel por 2.000 gramos y 4.000 gramos Brindex por 3.000 gramos y 4.000 gramos Una quinta donde su dinero rinde, rinde mucho más Maravilla Centro Comercial Continúa entregando descuentos De hasta el 50% en mercancías seleccionadas de Navidad Aproveche y lleve lo que busca en esta fecha especial Además pregunte por la oferta del día Y el párroco de la iglesia El Señor de los Milagros Extiende la invitación a los peligreses Para que participen mañana La Novena de Aguinaldo Sobre las 4 de la mañana Es una costumbre Las 4 y media de la mañana Siempre en todas las parroquias de nuestra ciudad Madrugar a la Santa Eucaristía La Novena de Aguinaldo Pero también las diferentes parroquias Tienen actividades Por ejemplo el Monaín Aquí en el Señor de los Milagros Es de 8 de la mañana a 11 del día Donde invitamos a los niños de los sectores A que vengan a tener una experiencia de Dios En Navidad Una experiencia de ese Dios Que se encarna en nuestra historia Para traernos la paz Para darnos alegría Para darnos esperanza Luego también los invito a todos ustedes A la Misa de Aguinaldo De media noche del 24 A las 8 de la noche Y el 28 de diciembre Tenemos nuestra vigila acción de gracias Por todas las bendiciones Que Dios nos ha regalado durante Los esperamos aquí A partir de las 7 de la noche Para que hagamos un encuentro de amor De gratitud con el Señor Que ha estado grande con nosotros Y nuestra respuesta a Él Es servirle con alegría Y mañana a las 4 de la mañana También la novena de Aguinaldo De la parroquia San Ignacio de Loyola Será una novena especial Como en los años 90 Cuando estaba el padre Gabriel Ojeda Niño Todos cordialmente invitados Esta ha sido la información más importante De nuestra ciudad y región Antes de despedir no les recuerdo Materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Nos vemos por supuesto Mañana a las 6 en punto de la mañana En enlace Radio 6 AM Y de nuevo al mediodía En lo que usted quiere ver Enlace Noticias Feliz noche para todos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.